Vamos a darle vida a una propuesta de Juan Carlos y le daremos 100 balboas mensuales a nuestros viejitos que no tengan jubilación. Hace cinco años. En mi gobierno, todos los panameños y panameñas mayores de 70 años que no tienen jubilación recibirán 100 balboas al mes para cubrir sus necesidades básicas. Como ellos mismos se dicen, los jubilados de la plancha y del machete, con tu respaldo, a partir del primero de julio tendrán derecho a una vida mejor. Juan Carlos Varela propuso 100 a los 70 como una meta central de sus esfuerzos políticos. Él puso al pueblo primero por encima de sus intereses políticos partidistas para lograr su creación e implementación. Hoy en día, más de 80 mil panameños se benefician de este programa. 100 a los 70 solo fue el comienzo. En el 2014, todos con Varela, haremos un gobierno que trabaje por los intereses del pueblo. Varela, el pueblo primero.